Tengo dos versiones del disco Hubie Danbar IV, tengo la versión distribuida por Sony Music y esta otra versión que distribuyo co-discos de Colombia. El arte usado en los textos del disco en sí son diferentes, ahí das tu opinión cuál te gustó más. En la parte interior, en la versión de Sony, tiene una foto de un fondo con una ventana, pero en la versión co-discos vemos que trae los agradecimientos del Hubie a distintas personas que colaboraron en este disco y en su carrera musical. En el cuadernillo en ambas versiones viene el listado de canciones indicando los compositores de cada canción. Este es el primer disco donde el Hubie es compositor en todos los temas en coautoria junto a grandes compositores como Jorge Luis Piloto, Fernando Osorio, Amaury Gutiérrez, entre otros. También encontramos los productores que participaron, Randy Barlow, Junito Davila y los músicos que participaron. En la parte interior vemos una especie de acrostico pero formada con los títulos de cada canción de este disco. En la versión Sony tenemos una foto del Hubie a lo largo de todo el cuadernillo y en la versión co-discos está la foto pero a los costados del cuadernillo incluyeron la letra de cada canción del disco. También encontramos más agradecimientos del Hubie y una dedicatoria a sus fans que dice A mis fans del mundo les dedico este disco, gracias por esperar, sin ustedes no soy nada. Y bueno esas son las diferencias que hay entre la versión de Sony y la de co-discos. No sé por qué la versión Sony no incluyó alguna información pero bueno lo importante es que disfrutamos de tremendo disco del Hubie. ¡Gracias!